Y uno trata de llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro. Este es Eikel González, un cubano migrante que llora al ver lo que dejó en su país natal. Con una pequeña maleta y seis amigos, decidió salir de la isla caribeña para cumplir el sueño americano. Hoy se siente un poco más cerca. Está a pocas horas de cruzar la selva del Tapún del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Para poder darle un futuro mejor a la familia. Colombia se ha convertido en el principal país puente de la migración masiva durante la última década. Y este flujo ha generado eventos de xenofobia en contra de la población migrante que pasa por el municipio de Turbo. Una salida portuaria a la selva más peligrosa de América Latina. Donde nosotros si los veíamos, los rechazábamos, porque era la primera vez que nos pasaba. Para el obispo Hugo Marín, los discursos y manifestaciones xenófobas que se presentan en el Golfo Urabeño, al nororiente de Colombia, se deben a la insuficiente información suministrada por las autoridades colombianas. Ocupan espacios públicos y mucha gente va a tener como cierto recelo frente a ellos. Los incidentes xenófobos que se presentan son principalmente de expresiones verbales contra estos forasteros que llegan a esta población, que es la puerta a la selva del tapón de Eldarien. Una de las más peligrosas del mundo por sus montañas, por sus animales salvajes y también por los grupos armados al margen de la ley. ¡Gracias!